¡No, libertad, carajo! ¡Larga! ¡Entra! 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 ¡No, libertad, carajo! ¡Larga, arbaña! ¡Larga, arbaña! ¡¿Quién lo apoya?! ¡Parado! ¡Parado! ¡No se falta! ¡No se falta! ¡No se falta! ¡Larga! 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 ¡Lar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, we're coming! ¡Servo! ¡Con marca! ¡Serra! ¡Seba! ¡Calda! ¡Serra! ¡Calda! ¡Ay, puta! ¡Ey! ¡Calda! ¡Calda! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus mayores logros, solo aquí en Football Connect.